amigas estamos aquí en lo que es el estero de el último hotel lo que era el holiday inn antes el presidente vamos a hacer unas tomitas aquí la verdad que vale la pena vale la pena está muy padre muy bonito esperemos si les guste miren amigos bienvenidos pero de que de al estero vamos a enseñar el estero rápido ya está grabando 3 2 1 church amigos venimos al estero estero si venimos amigos venimos al estero aquí de san jose del cabo y venimos a grabar a mostrarle todo lo que hay aquí y lo que se puede hacer pues ya fuimos para allá no es que amigos hicimos unas tomas al revés pero ahí van a ver las siguientes tomas van a ver donde hay palapas y hay un laguito aquí medio chantillo pero pero es que a ver otra vez mi papá nos puso a hacer la intro siempre nos dice haga la intro la hacemos y es que a ustedes no la hacen bien y siempre la hace él porque nunca le gusta nuestra intro a ver a ver a ver a ver la comenten si les gusta nuestra intro o no porque mi papá dice que no le gusta lo que si van a meter así sin tenis pues es lo mejor más rápido rápido es la intro no así yo nomás le estoy enseñando cómo lo van a decir no es que aquí se siente machín rinde caliente a ver vamos a dejar tu intro ahora nomás una 5 esto también lo pones ahí 4 3 2 1 el Juanri va a decir amigos bienvenidos a un nuevo video Juanri el correga mío somos Juanri yo no soy Juanri somos un team es tu team a ver 5 4 3 2 1 como aborazado siempre se ponen 0 amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy Juanri yo soy Wendy yo soy Juanri el correga mío ay Valeria vos mi papá dijo mira que cada quien se presente por su nombre pero mi papá dijo no yo voy a ser Juanri Junior ajá ay yo Wendy pues es que somos Juanri Juanri ay yo también quiero ser Juanri ajajaja yo también quiero ser Johnny ajajaja tú también quieres ser Juanri Juanra 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 vente Juanra vente Juanra ya hay que grabar acá rápido la intro ya hiciste tu tweet esto es un nuevo video vamos a recorrer vamos a recorrer aquí la ¿cómo se llama? el estero el estero de San José del Cabo venimos de San Lucas acá a disfrutar y ahorita aquí les vamos a enseñar unas tomas para que vean como es el estero lo que hay lo que hay si la voy a poner y así lo que está aquí ahorita vean la playa acá hay una playa acá enfrente y síguenos esperen ahorita vean las tomas la otra vez acompáñennos acompáñennos la otra vez aquí me salió una culebra chiquita así estaba que pegué el grito y pegué el grito y corrí se metió al agua era submarina ¿cómo se llamaba? este es bien este es como esta que esta quedando ahí vente ¿eh? yo quiero salir por eso vente pues grabate vamos traigan la youtube para que traigan amigos estamos aquí en el estero miren como ven ya llovió hace poco son las plantitas que se duermen apenas llovió hace como unos tres días pero llovió como unos 15 minutos y creció poquito el arroyo no se creció ya y hay pescaditos también amigos vamos a hacer un reto de que juanri se va a aventar amigos amigos estamos estrenando nuevas camisas esperemos si les guste ayer miren estamos entrenando nuevas camisas 20 light y juanri sabiendo cuántos no como 30 vamos para arriba parece de los japoneses Vamos a grabar aquí, ¿vale? ¿Vale? Así voy a ir caminando, ¿no? Con los dedos después Por eso camino así Mira, otra palmera en forma de arco Un arco Ay, Diosito santo Ya me cate con estas cosas Amigos, a ver si encontramos ¡Idiota! ¡Ya me vas a quitarme estas cosas y corren! ¡Ya me vas a tirar los garajos! A ver si encontramos chaneques por acá No, no te pases Unos chaneques me robaron mis tenis En Cigua No vayan Porque ahí se roban las cosas Vamos a ver aquí en la curva nada más ¿Ya me cansé? Amigos, estamos viendo qué hay Ahorita vamos a correr todos para... No, yo no puedo correr Ahorita si puedo caminar con esta cosa Ya me cansé La verdad que sí Amigos, ya venimos lejos No nos queríamos arriesgar porque Dejamos a nuestras chiquitas babies allá No, manches, los dedos no me caben aquí Se me salen los dedos Mira La rumpa La rumpa Rumpa, rumpa Siempre he querido tener unas de estas ¿Quieres allá a mi tía? Ahí va ¿Dónde? Mira que ellos se metieron Es que hay pescado Sí, van a pescar ¿Puedes meternos para allá? Ajá Hay que ir a ver allá con ellos como pesca Vamos pues Pues... Amigos, ahora le vamos a dar por otro lado Hay que quitarnos los tenis Hay que meternos Yo tengo zanco Tú conté esas tenis Y no tocas No tocas el agua Amigos, le vamos a dar ahora por aquí Por la orilla Pero, ¿qué tal si nos sale una serpiente? No, hombre, nos la comemos Yo no puedo Me peleo contra ella Yo no puedo ¡Visaros! ¡Ey! ¡Hola a todos! ¡Ey! Vienen por acá ¡Ey! ¡Marco! Sí, vienen por allá ¡Marco! 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 ¿Con quién vienen? Allá le íbamos a dar por otro lado, men Si no, gritan Esa es como la que te hace la cabeza así para arriba Mira, para esto está chido para hacer ¿Cómo se llaman? ¿Asiento? Sí, por allá ¿En parte? Mira, ahorita ya iba a tirar sus zapatillas Amigos, íbamos a darle por aquí Pero ya se vinieron a esta gente acá Mira, vale, allá está el puente, mira ¿Vale? Allá está el puente, mira Amigos, si nosotros le damos por aquí para arriba Salimos al centro de San José del Cabo A ver, espérate Amigos, a ver Un accidente Déjate, te lo voy a quitar La ronrone La ronrone A ver Déjate Dale Vale, déjate La arma grita y no deja A ver Te lo vas a quitar No pasa nada, a ver No, Henry A ver Usted agárralo, ahorita la mañamos Órale Órale Voy a llorar A ver, puede, rápido Finche rajada Mira, lo que trae Una cosita de nada Está más gruesa la uja Valeria, te pasa No Ya no traes nada Ya no traes nada Qué hermosa Yo dije, le una víbora Amiga, está llorando Amiga, está llorando Arrasada Ay, ahí tengo todavía A ver No la tiene ya Amigas Por culpa de mi tía Entonces Les decía que si ustedes Se agarran para acá arriba Derecho Mucha gente viene a caminar por aquí Y se va por este lado Por la orilla Vamos a salir a lo que es El centro histórico De San José del Cabo Maldita sea No sé qué está pasando Es que estamos calando Esta La GoPro En este pedazo Sí Vamos a tener muchos likes La verdad que sí Quieren que lo subamos Lo vamos a subir Entonces allá está el puente Ay, es que sí me duele Allá está el puente Y es San Lucas San José La gritona La gritona La gritona Fácil Maldita, tira la otra Ya accidentó Está accidentada Vean amigos Se accidentó No, me grabe A los bichos Le están saliendo las tripas Le salieron las tripas Sí, me duele Está más delgadita Que el lado Deja de Fá, ya no voy a salir Tenemos un Pero ya le íbamos Ya íbamos para allá Cuando vimos que gritaron Tenía rato gritando La parada Fá, cargamos Sí, me duele Vamos a cargarla amigos Porque la youtuber Se nos ha fracturado Captada en el momento Preciso De que la youtuber Tuve un accidente Y viene llorando Eso no va a salir Ni de todos modos Fácil, lo pones Ya no voy a salir En videos contigo Tú quieres que Que sea Acá Viral Algo viral Eso no Yo no sabía Para que yo Abra la cabeza Para que no se vea Que Graba que Juanry ya tiene La gorra De su cuñado Ah, sí amigos Miren Estamos En la selva En la selva En la selva Ay, ya bajame Ay, sí De marquito estoy Mi, mi novio Marcos ¿Toy la buena? Ya vengo La se perdió Ahí va Amigos, está bien bonito aquí Está padre Está padre, ¿no? 24 horas Acampando en el estero A ver Vale, párate ahí Te voy a tomar una foto No, qué tal Si me sale algo No, hombre Amigos Estamos en sesión de fotos Agárrala Mira, ma Mira Mira Así, así No se ve Como Luisito Como unita Abre los ojos Ya quieta Voy yo A ver Pónganse los ojos Aparte yo así ¿Así se mira? Tengo Toma fotos Amigos Amigos Pues hasta aquí el video De El estero Del estero Ya les mostramos Algunas tomas de aquí Lo que hay Donde está ¿Dónde está? Sí, también ¿Verdad? ¿Dónde está? Ya mi papá Y les dijo Dónde está el estero Y pues Suscríbanse Denle like Y compartan Para Pues para tener más seguidores Y que vuelve Vean nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro video Amigos Síganos en nuestras redes sociales Como Juanri El Correcaminos Juanri Salgado Y Wendy Salgado Pero no tengo teléfono No tiene teléfono Amigos Denle mucho like ¿Qué pasó con tu teléfono? Para que mi papá Me compre un teléfono Porque mi teléfono Se me perdió ayer No sé Si me lo robaron No se me perdió Y no tengo teléfono Así que denle like Y compartan Para que ya nos pague Y tú Y me pueda comprar Un teléfono Ya Amigos Nos vemos Hasta la vista Recuerden sean el éxito Porque yo Soy el éxito Nos vemos Espérate Espérate Ya Volt La bebida energética ¿Qué te energías? ¿Qué te energías? ¿Qué te energías? ¿Qué te energías? Otra vez Otra vez Es que no sé como un metro De 5, 4, 3, 2, 1 Amigos Volt La bebida energética Que te energías Que queremos que nos patrocine Queremos que nos patrocine Porque siempre lo tomamos Corte porque no lo se abre Aquí se ve así como Hazle una toma Aquí Así Y no queremos Y este Pobre Y esto que no nos patrocina Dile Mi machito Patrocínanos Porque te estamos haciendo Un comercial muy grande De gol Y eso que no nos patrocina Y ya te estamos consumiendo Pues ya para qué Ahora sí ¿Qué? ¿Tú? Comínalo No ¿Tú? ¿Tú?